Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí todos en esta presentación que vamos a hacer de un evento que ya hicimos el año pasado, que es la presentación de esta guía Iberolium, que empieza realmente hoy, antes de su edición, porque empieza con todas las catas. Como sabéis, esto es un convenio que firmamos con nuestro amigo Francisco García, Paco García, para celebrar durante cuatro años aquí en esta ciudad, en este momento aquí en el Pósito, celebrar este evento, un evento que creemos que tiene carácter internacional y que permite el posicionamiento de nuestro dorado aceite y que permite, al final, una muy fácil consulta de cuáles son las calidades de todos nuestros aceites. Creo que lo primero que tendríamos que empezar es por, bueno, pues, por felicitarnos todos por la suspensión de los aranceles para el aceite de oliva y virgen extra y para la aceituna verde, lo que supone, bueno, pues, una gran noticia para el mercado, una gran noticia para nuestros productores y, bueno, una gran noticia para nuestra provincia. Sobre todo porque aumenta la cuota de mercado con toda seguridad y esto se verá reflejado en los precios también con casi toda seguridad. Catorce de los mejores catadores de aceite del mundo, capitaneados, como siempre, por Anuncia Carpio, por nuestra amiga Anuncia Carpio, pues, van a estar aquí durante cuatro días, me parece que son, en Linares para, bueno, pues, para seguir o para sacar de nuevo la guía Iberolium de este año de los mejores aceites y vamos a tener las mismas actividades que hicimos en años anteriores. Eso sí, las vamos a hacer de otra manera porque, como bien sabéis, por las medidas COVID no podemos centralizarlo todo en estos cuatro días. Tenemos que tener todas las medidas de seguridad a la hora de hacer las catas. Vamos a seguir intentando hacer el concurso de dibujo, las actividades de promoción del aceite, los desayunos en los colegios. Todo eso tendrá que ir espaciándose en el tiempo para que consigamos, entre todos, volver a hacer exactamente lo mismo, las mesas redondas que teníamos previstas, para ir haciéndolas poco a poco y siempre contemplando las medidas de seguridad que todavía tenemos vigentes y que no se prevé que vaya a cambiar en demasiado pronto tiempo, ¿vale? Bueno, además estamos en un sitio estupendo, en el pósito, y nos sirve también para conmemorar los diez años que sabéis que mañana cumple el pósito, que mañana es el acto inaugural de esa celebración de los diez años, al que supongo que estáis todos invitados, y que creo que, bueno, pues pone en valor un edificio que se recuperó para la ciudad y que ha sido escenario, bueno, pues de grandes eventos y sobre todo de unos museos que son anualmente visitados por muchísimas personas y que creo que hacen o que reflejan realmente lo que es nuestra ciudad. Creo que tenemos la suerte de celebrar este evento aquí, que pone Linares en el centro de la producción del mercado, de la producción del aceite de oliva virgen extra. Creo que sitúa el nombre de Linares internacionalmente y creo que eso es lo que perseguíamos con la celebración de este evento. Así es que vamos a continuar con él año tras año. Vamos a conseguir que estos 14 catadores desarrollen su función, su labor aquí, que al final se quedan en nuestra ciudad durante esos 14 días, que además luego hacen eco de lo que ocurre en nuestra ciudad, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio artístico, de nuestro patrimonio arqueológico, porque además de hacer su trabajo y sus catas, pues tienen previstas visitas al Museo Arqueológico, a los distintos eventos y distintos paisajes mineros que tiene la ciudad. Yo creo que eso es muy importante porque al final todos esos catadores terminan por hablar en todas sus publicaciones de la ciudad en la que han desarrollado este proceso de catas. Así es que yo, para no enrollarme mucho y porque sé que todos ellos todavía tienen que explicarnos un poco en qué va a consistir todo esto y cómo se va a desarrollar, pues le paso la palabra a ellos. Volviendo a incidir, en las gracias a vosotros por estar aquí, en las gracias a Iberolium por celebrar este evento aquí en Linares el año pasado, este en otras circunstancias y seguramente el año que viene con muchísimas más actividades, sobre todo centradas en la misma época. Muchísimas gracias a Anuncia Carpio, porque siempre está con nosotros para todo lo que le pedimos. Muchísimas gracias a Caja Rural por el patrocinio que hace de este evento que, como comprenderéis, es necesario que siempre haya detrás de esto. Bueno, pues una entidad como Caja Rural que al final sigue manteniendo, bueno, pues oficinas en todo el territorio, en toda la provincia y que su apuesta por la defensa del patrimonio y del aceite de oliva virgen extra, creo que no pone nadie en duda. Así es que muchas gracias a vosotros. Iberolium busca la difusión de la cultura del aceite de oliva. Iberolium, como sabéis, es una entidad sin ánimo de lucro que lo único que busca es que se hable, que se hable de aceite de oliva virgen extra, que se hable de lo mejor que tenemos en nuestro país. Nuevamente, Linares nos recibe con los brazos abiertos y el centro, todo el sector del aceite de oliva virgen extra se reúne durante cinco días en Jaén, en este caso en Linares. ¿Qué buscamos? Todos los colaboradores, tanto Caja Rural como nuestros socios, que aportan desinteresadamente una pequeña ayuda para hacer que esta difusión sea mucho más rápida y llegue a más sitios. Aparte, más de 200 aceitos de oliva virgen extra de todo nuestro país se presentan para ser evaluados. Han estado estudiando, han estado trabajando muchísimo tiempo y ahora llegan los maestros, el pilar básico de Iberolium, nuestros catadores, nuestros 16 catadores que por COVID-19, los dos italianos, Alfredo y Paola, no pueden estar aquí con nosotros, pero que van a ser los que los van a medir y los van a puntuar. Siempre digo que la clasificación es algo que para mí, personalmente, no tiene importancia. Todos los que participan ya son ganadores para mí, pero entiendo que después de tanto esfuerzo ellos quieren saber cuál es su punto, cuál es su categoría en este ranking. Entonces, tenemos a todos los Jaén Selección que se presentan, a todos los Jaén Selección convencionales, se presentan, han ganado la liga pero quieren ganar la Champions. Tenemos aceites de prácticamente todas las regiones productoras, por supuesto Jaén, Córdoba, Sevilla, pero tenemos de Extremadura, tenemos de Aragón, tenemos de Cataluña, de Alicante, tenemos de Murcia, de Castilla-La Mancha. Es una variedad, la satisfacción personal de ver cómo van llegando las inscripciones, de ver cómo este proyecto que nació hace seis años se va consolidando, que la gente cree en Iberolium y que todos nosotros, pues bueno, poco a poco vamos creciendo para poder llegar donde queremos estar. Como decía nuestro alcalde Raúl, lo vamos a intentar, en vez de concentrarlo todo en una semana, que es preciosa esta semana en Linares, con todos los actos de promoción, con todos los actos de concurso, de pintura, de fotografía, lo vamos a ir espaciando en el tiempo para que la gente no se olvide. Este mes serán las catas, el mes que viene el concurso de fotografía, el siguiente desayuno, el siguiente, o lo de turismo, el siguiente, hacer que cada mes todo el mundo del sector del olivar sepa que estamos aquí, que sepa que vamos a seguir insistiendo para poder llegar nuestro oro líquido a todos los rincones de España. Durante cinco días, empezamos hoy, estaremos evaluando todos los aceites hasta el domingo, que será la gran final. Mientras, se hará también el sábado un concurso al mejor diseño del pecaging y, bueno, como os digo, iremos haciendo actividades para que no se nos olvide. Como decíamos el otro día, Jaén, yo no te olvido, pues nosotros es aceite de oliva virgen extra, yo no te olvido tampoco. Y ahora doy paso a Anuncia Carpio, que nos explicará un poco cómo va a ser la sistemática, que ya más o menos la conocéis, pero me gusta que siempre esté ella con nosotros, porque fue el pilar con donde empezó todo esto. Muchas gracias. Yo coordino un poco lo que es el jurado y diré dos cosas fundamentales que tiene a la hora de clasificar los aceites y las puntuaciones que aparecen directamente en una guía. Una es la elección de los catadores. Nosotros tenemos los mejores catadores que hay, por supuesto, en España. Este año no tenemos nadie del extranjero por el problema de COVID, como ha dicho Paco, pero tenemos los mejores. Y además, no solamente eso, sino repartido por toda la geografía, por todas las zonas productoras. Porque siempre los de una zona productora estamos un poco más acostumbrados a catar la mayoría de los aceites siempre de una zona. Entonces, podríamos desprestigiar a los de otras zonas de producción. Entonces, nosotros tenemos entre los catadores. Está representado Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y, por supuesto, Andalucía. En fin, nosotros tenemos toda la geografía, todas las zonas productoras representadas en el jurado. Y casi todo… Y todo eso con un amplio currículum, no solamente de catar en los paneles suyos, sino a nivel internacional en concurso. Entonces, eso es una ventaja muy grande que tiene Iberolium, que en otros concursos o en otras esas, pues yo comprendo que a lo mejor invitan a periodistas para darle difusión y son jurados periodistas. Perdonadme, cada uno tiene su profesión. Y a mí me parece genial que estéis aquí hoy, porque sin la promoción que vosotros hacéis no nos serviría esto, porque esto tiene que hacerse… Hacer las puntuaciones y luego que esto se difunda. Si no se difunde, no sirve para nada. Pero cada uno creo que tiene su cometido. Y los catadores tenemos el nuestro y es catar y puntuar como profesionales que somos. Entonces, yo creo que la profesionalidad del jurado de Iberolium está totalmente demostrada. Y luego otra cosa muy importante, que hay algunos concursos, pues es que se manda una botella de aceite. En Iberolium tenemos la ventaja de que se van a recoger las muestras. Y cada muestra refleja la cantidad de kilos que van a participar en la muestra representativa de cada cantidad de kilos. Yo creo que eso es muy importante. No son dos botellas o tres botellas que voy a mandar, sino que eso representa a dos, tres mil kilos, cinco mil o veinte mil kilos. Entonces, eso es otra ventaja enorme que tampoco lo tienen o una diferenciación que tiene Iberolium que no lo tienen los otros concursos. Dentro de lo que es la técnica de la cata, pues, por supuesto, las muestras ya están ahí. Yo he venido hoy, pero no he podido entrar ya en la sala porque ya están claveteando las muestras y yo ya no puedo entrar ahí. A la chica le he tenido que decir que salga para poder hablar con ella porque ya no entramos. Nosotros… Nadie sabe qué clave aceite estamos catando, por supuesto. Luego, desde primera hora, nosotros hemos hecho siempre mesas individuales, con lo cual el COVID relativamente no nos afecta mucho porque en otro sitio donde se hace por mesas los catadores juntos y hablan entre ellos, pues, tendrán dificultades. Nosotros siempre lo hemos hecho en mesas totalmente separadas, en catas totalmente individualizadas, para que los catadores no nos informemos, no nos podamos influir unos de otros. Con lo cual, eso, en realidad, el COVID no nos está afectando, no nos ha afectado mucho. Entonces, todas las claves están cerradas y la primera vez, ¿sabéis qué? Desde el año pasado hacemos dos partidas diferentes. Una, frutón medio ligeros ligeros y otra intensos. Entonces, mañana, al principio de la mañana, haremos esa clasificación en las dos categorías y, a continuación, empezamos a catar siempre los aceites por separado. Los aceites intensos son los que menos gustan las catadoras, lógicamente, pero los aceites medios quizás son los que más les gusten al público. Entonces, tenemos que catar independientemente unos de otros para que ninguno de los dos se llegue a menospreciar por la catalogación que se ha hecho del aceite anterior. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante hacer la clasificación entre los frutados medios, lógicamente, menos amargos y menos picantes, y los que son más intensos. Entonces, eso es lo que, en primer lugar, haremos. Y, a continuación, pues, las catas individuales por cada aceite. El último día, el domingo, haremos ya la selección final, entre los que mayor puntuación hayan conseguido. Hacemos un listado ya por orden. Y, bueno, hasta ahora hemos tenido, yo creo que, un buen acierto y todos los aceites que hemos sacado en los primeros, en los top 10 o en los top 20, han sido verdaderamente los aceites que han sido más reconocidos en el mundo. Así que, muchísimas gracias y espero que le deis la difusión que Iberio se merece. Muchas gracias. 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 Gracias.